Se estima que alrededor del 70 u 80% de los productores del país están en las centrales de riesgo del sistema financiero del país porque no pudieron pagar las deudas por los efectos del cambio climático y el alto costo de los fertilizantes. Este es un tema muy interesante que el gobierno debe de tomar en cuenta, especialmente con aquellos pequeños y medianos productores que son los que buscan y necesitan del banco. Lastimosamente cuando acuden al banco no hay aquellas oportunidades que deben de tener los productores de este tipo para que puedan hacer producir tanto sus empresas como la tierra. Yo creo que no debe de pensarse dos veces para poder apoyarles y buscar una válvula de escape para que esta gente pueda seguir trabajando, pueda seguir produciendo. ¿Quiénes son los que están en centrales de riesgo? Son los que se han venido abajo y a eso es lo que debemos de apoyar. Los grandes millonarios, los grandes productores no necesitan de bancos, no necesitan del gobierno. Un sector reducido de los productores organizados de Honduras no hacen uso de los financiamientos privados ni del Estado para evitar caer en mora. Un buen ejemplo de imitar y trabajan con lo que tienen, pero la mayoría se ha acostumbrado a préstamos que al final no pueden cumplir. Nosotros nunca hemos hecho uso de los recursos del Estado y por eso nosotros nunca hemos caído en deuda y por eso nosotros siempre hemos salido adelante. Entonces, porque esas políticas de los financiamientos son financiamientos para dejar endeudados a los campesinos. Además, aquí no se puede trabajar con financiamiento porque usted tiene un costo de producción para producir y en el mercado usted va a vender su producto por bajo de los costos que ha producido. Entonces, es inaudito esto por la falta de políticas claras del Estado o de las instituciones del gobierno. Algunos productores están en las centrales de riesgo no por irresponsabilidad, sino por las pérdidas que ocasionaron las prolongadas sequías. Sin embargo, en el Congreso Nacional desde hace tiempo se viene trabajando con anteproyectos para sacar a los medianos y pequeños productores de las centrales de riesgo. Mire, es un grave error por parte del Congreso Nacional no escuchar el clamor de este sector porque este sector genera empleo, genera inversión y de alguna manera están en central de riesgos pagando las consecuencias de algunos actos, pero esa acción no debería ser permanente, sino que actualmente usted en la central de riesgos está por cinco años. Usted, lo correcto sería que si usted logra pagar su deuda, usted salga de la central de riesgos inmediatamente. Eso es lo lógico. Bueno, yo creo que el Estado debe de buscar cualquier forma que sea posible para resolver este tipo de problemas y a la vez delinear una política clara en la producción y la productividad de nuestros alimentos que consumimos en este país. Cualquier forma que sea, si ellos creen que sea a través de sacarlos de la central de riesgo, esa es cuestión de ellos, pero yo creo que sí el Estado está obligado a buscar una solución para beneficio del pueblo hondureño y especialmente para el sector productivo para que pueda producir en mejores condiciones y favorables. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.